Buenas noches La segunda vez que te vi Me enamoré La tercera vez que yo te vi Yo te abrace En la cuarta vez que te vi Yo te desee Por la quinta vez que yo te vi Yo me casé Por la sexta vez que te vi Yo te abrace Subir de todo Así Me apasioné La segunda vez que te vi Me enamoré La tercera vez que yo te vi Yo te abrace Yo te abrace En la cuarta vez que te vi Yo te abrace Por la quinta vez que te vi Yo te abrace Yo te abrace Así Me apasioné La segunda vez que te vi Me enamoré Me enamoré La segunda vez que te vi Yo te abrace Ya me enamoré Lo que te abrace